Para los que se van sumando de a poco De a poquito Llega la noche Vamos llegando Y la verdad Que al encontrarnos En el 67 Es para él Hoy un tiempo andando Y la ansiedad Si me va matando Llega la noche Y no me das ganas de salir De este lugar Y no me das ganas de bajarme Nunca vas a bajar Y no me das ganas de bajarme Y no me das ganas de salir En el corazón, en el corazón, en la canción, y no me dan ganas de salir, de este lugar, y no me dan ganas de bajar de ti con jamás. Y no me dan ganas de bajar, y vos no estás, porque en el frío, en el cielo, en libertad. Y no me dan ganas de bajar, y no me dan ganas de bajar, y si vos no estás, porque en el frío, en el cielo, en libertad. Y no me dan ganas de bajar, y si vos no estás, porque en el frío, en el cielo, en libertad. Y no me dan ganas de bajar, y si vos no estás, porque en el frío, en el frío, en el frío, en el frío, en el frío. Gracias por ver el video